¿Qué hago, qué hago mis Hunters? ¿Qué pacho? ¿Cómo estamos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal, STH, la Cueva del Mapache Hunter. Sean todos bienvenidos a la cueva. Bueno mis Hunters, en esta ocasión tenemos un unboxing. Han llegado unas piecitas, están sumamente chidas. Y se las quiero mostrar directamente desde Mattel, mis Hunters. Bueno, ustedes disculparán mis queridos Hunters, no he subido videitos en la última semana, Raza, porque no han habido cacerías, Raza. Ha estado demasiado mal en los Target y en los Walmart, más que todo en los Walmart, Raza. No han habido cacerías en absoluto porque en algunos Walmart decidieron sacar todo de una. Y mientras esté ese gran montón de Hot Wheels colgados y ese gran montón de Hot Wheels en los containers, no van a querer poner más nuevas cajitas. Así es que, quién sabe hasta cuándo cuelguen en los Walmart. En los otros Walmart no hay absolutamente nada, están totalmente secos ya desde hace ya más de dos, tres semanas atrás. Ha sido muy poco lo que hemos hecho sobre cacerías ahí. Y pues esperamos que esta semana sea un poquito mejor. Vamos a visitar mañana, no sé, algún lugar, el Target, el Tianguis, no sé todavía, Raza. Vamos a ingeniarnos algo para sacar contenido el día de mañana. Por el momento nos conformamos con un unboxing, ¿ok mis Hunters? Que está muy chido, va a estar muy chingón ese unboxing. Bueno, como les seguía contando, Raza, se recordarán que hicimos el en vivo el domingo pasado y estuvimos mejorando este Nissan Silvia, ¿ok? Entonces, ya no le puse los Axels, Raza, sino que le recorté los Axels, ¿ok? Le recorté los Axels, le hice su pintura por ahí, si pueden ver. Y le recortamos los Axels y quedó mucho mejor, Raza. O sea, sí, no tiene ningún problema, ya que si le dejaba separadores y todo eso, las llantitas, como son demasiado anchas, iban a sobresalir demasiado del body y se iba a ver bastante feo, ¿eh? Muy, muy feo. Quedó totalmente funcional. Obviamente, ese trabajo, Raza, no lo podía hacer, no lo pude hacer en vivo, ¿ok? Porque es bastante tedioso y es bastante largo el proceso, ¿no? De recorte de Axels y mejorar los Axels y todo eso para que nos quede funcional y nos quede súper chido, vean nada más. Ahí está. El Nissan Silvia ya quedó listo con su pequeña mejora que le hicimos. Quedó bastante chido, ¿eh? Ahí. Entonces, ¿saben qué? Tengo un pequeño comentario con este... Nissan Silvia, Raza, de Fast and Furious. Ese azul está bien bonito, Raza. Si ustedes se fijan, está bastante bonito ese azul. Es un esmalte. Es sólido, no es Spectra Flame, no es ninguna... ninguna pintura especial, ¿no? Pero el esmalte que le pusieron está bastante bonito. Está bastante chido ese esmalte. Creo yo que es un esmalte ya que brilla demasiado, ¿eh? Si ustedes lo pueden ver, ese azul brilla demasiado, ¿eh? Brilla muy bonito. A no ser que le hayan puesto una capa de clear, ¿no? Está bien bonito, Raza. Bueno, a lo que nos traje, Raza. Estas piecitas las estuve esperando bastante tiempo. Y por fin llegaron, ¿eh? Hace un par de días atrás. Así es que vamos a ver aquí. Vean, desde Mattel. Vamos a ver si podemos hacer un alejamiento un poquito más grande ahí. Es que la caja está grande, ¿eh? La caja está grande, así es que... Vamos a ver si la podemos poner por acá. Bueno, les quería enseñar que sí. Efectivamente había venido de Mattel, vean. Ahí está, de Mattel Creations. ¿Ok? Está súper chido lo que viene aquí, Raza. Lo único que sí está ocupando mucho espacio en la cámara. Así que, bueno, lo vamos a hacer rapidito para no... Tener que cortar el video o editarlo demasiado, ¿ok? Si pueden ver, Raza, pues sí viene bastante golpeada la caja. Vean. Vean. Ah, lástima que no les puedo hacer un alejamiento bastante largo, bastante grande. Pero sí viene bien dañada la caja y todo eso. Espero que lo que viene adentro no venga dañado, ¿ok? Porque sí va a estar difícil, entonces. Son piecitas bastante chidas, Raza, que quería mostrarles. Las cuales... Y... Hemos estado esperando bastante tiempo, como les digo, y... Ok. Ah, y ustedes disculpen, Raza, pero... Vean, vean lo que viene por ahí. Ya se asoman por ahí. Ok. Veo que vienen en buen estado. Y vienen bien tapados también. Ok, ok, ok. Ahí estamos hablando ya. Si pueden ver, Raza, agarré dos sets. Ok. Dos sets de Barbie Premium, Raza. ¿Qué les parece? Vean nada más cómo vienen. Está chido. Vamos a pasar a hacer el review. Unboxing review. De una de estas piecitas. Trae un poquito de polvo. Vamos a guardar la otra. ¡Wow! ¡Qué bonito se ven! ¿Ven? Son metal, metal, Raza. Están bien chulos, eh. No tiene nada que ver, Raza, con el... Bueno, ya lo vamos a ver de cerca, eh. No tiene nada que ver... No tiene nada que ver con el... El que el... ¿Cómo se llama? El... El regular, ¿no? El básico. No tiene nada que ver con el básico. El básico creo que no viene tan detallado como este. Ese rosadito que está ahí. Lo que sí me hubiese gustado, Raza, es que les pusieran otros rines. Vean. Les pusieron los mismos rines a todos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, Raza? Vean. Le pusieron los rines a todos, los mismos rines. Pero bueno. Para mí, pues, es una gran pieza. ¿Cuánto fue que costó esto, Raza? ¿Cuánto fue que salió costando? Déjenme averiguar. Este set salió costando mis Hunters... 30 dólares, eh. 30 dólares cada uno. ¿Ustedes qué opinan, Raza? ¿Creen que está bien? Son siete carritos premium. Obviamente son lo mismo, el mismo molde. Lo único que son diferentes colores, ok. Pero ahora nos damos cuenta que son iguales todos los rines. Está bien, ¿no? Hasta cierto punto está bien. No creo que esté tan mal. 30 dólares. Recuerden que si sacaran esto como premiums en las tiendas, nos costaría alrededor de 7.58 dólares. Más o menos, ponle 7. 7 por 4, 24. Más el set, pues... ¡Wow! No, 7 por 4 es... 28, Raza. La escuela, Raza, la escuela. Sí, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, no sé. Pero ahorita lo vamos a ver de cerca, Raza. Me estaba viendo por aquí en la computadora. ¿Cómo va el... ¿Cómo va el gasser? Vamos a ver qué tanto ha subido. Quedan 22 días remanentes y solo ha subido hasta hoy día, que sería día sábado. Día sábado 17 del 2023. Sábado 17 de septiembre del 2023. Solo ha subido un par de cientos nada más. 3.898. ¿Ok? ¿Piezas o patrocinadores? ¿Ok? ¿Ok? Pues tal vez algunos estén esperando el fin de mes, que es cuando les pagan. Pero ya veremos, Raza. Nosotros por el momento, Raza, pues nos vamos a divertir un poquito aquí con estos. Barbie. Vamos a ver qué tanto es tantito. Estoy viendo, estoy viendo que me está gustando mucho este gris. Pero lo vamos a ver de cerca, ¿eh? Ese gris está bastante chido, Raza. Está bastante bonito. Es un gris mate. O podemos llamarle flat. Ya que los otros son bastante brillosos. Está bastante bonita la pintura. Vamos a ver uno por uno. Ya que para eso son, Raza. Estos para eso los compramos. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver dónde te destapo. Vamos a eliminar un sello nada más. Vamos a eliminar este sello. A ver si no nos pasamos, ¿eh? Ahí está. No te pases, mapache. No te pases, porque sale caro el cartón, ¿eh? Bueno, comenzamos a sufrir aquí porque viene trabado el cartón. No lo puedo creer, Raza. Ya, vale madre, ya. Que se doble lo que se quiera doblar. No quiero, no tengo paciencia. Quiero todo ya. Ahí está. Y, bueno. Ahí está cada una de las piezas. 56, Corvette, Barbie, Pink, Silver, Blue, Yellow. Yellow. Ahí está. Es así como viene la cajita, Raza. Bastante chida. ¿Ok? Vamos a hacerlo a un lado. Y lo vamos a poner por acá. ¿Qué les parece? ¿Cómo viene esto amarrado? Vienen amarrados, Raza. Solo con algo aquí. Ah, ok. Ah, ok. Vienen amarrados. ¿Qué hacemos para sacarlo uno por uno? Pues están bien chulos, ¿eh? Los vamos a ver uno por uno ahí. En el display. Pero le vamos a dar una última vistita al... Al Silvia, ¿ok? Ahí está el Silvia. Súper chido. Pero me gusta mucho. Esos rines están sumamente chidos. En el en vivo pasado, Raza. Alguien comentó que se parecían bastante los rines a los de Kaido House. A los Mini GT. Y sí, son bastante parecidos. También bonitos. Vean. Y le vamos a dar una última vistita por acá. Por el lado de abajo. ¿Ok? Los rines quedaron extremadamente bonitos, Raza. No hubo necesidad de hacerle ningún otro trabajo más. Para que quedara extremadamente bonito. Así que, bueno. He ahí... El dilema. Creo que voy a tener que cortar esto, ¿eh? Aunque después no sé cómo vaya... A colocarlos de regreso, ¿eh? Porque me gustan la forma en que están. Me gustan la forma en que vienen. Pero vienen totalmente amarrados. ¿Ok? Vamos a ver si... Ok. Ni modo, pues. O sea. Para eso es este videíto, Raza. Ey, déjenme su poderoso like, Raza. Déjenme su like. No sean malos los que vean este videíto. Y denle cariño a otros videíto que están por ahí atrás también. Que no tienen tantos views, pues. Échenles un ojito. Yo sé que les van a gustar, ¿eh? ¿Ok? Denle cariño. Déjenme un like ahí al mapache, ¿no? Háganles saber de qué les gustó el videíto, ¿no? Ok. No quiero hacer muchos daños en esto, Raza. Porque sí... Ah, ok. Las ligas que trae, Raza. Ok. Wow. Bueno. Creo que... Que no hay manera. No hay manera de sacarlo bien. Más que solo rompiendo las... Pero bueno. Luego vemos cómo hacemos para dejarlos en el diorama. Ok. Yo creo que vamos a cortar los... Los puntos. Ok. Vamos a ver si salen así, Raza, con esta. Creo que sí. Ahí está. Vamos a ir poniendo el primero. Ahí cayó ya. Que va a ser el rosado. Uy. No te caigas. No te caigas. No te caigas. Te disculparán, Raza. Pero aquí es todo improvisado. No hay nada preparado. Y no quiero hacer tampoco... Demasiada edición en los videos. Ok. Así es que nos aguantamos un cachito con ese accidente. Montamos este otro por aquí. Que está hecho una belleza. No me canso de ver ese azul. Está muy bonito ese azul, Raza. Está muy chulo, eh. Y... Lo vamos a poner por acá. Wow. Ese hule viene atrapado entre las llantas, Raza. Qué mala onda, eh. Wow. Que estoy tratando de sacarle el hule. Vean. Cómo viene este hule atrapado entre las llantas, eh. No me está agradando para nada. Pero bueno, ya se lo estamos tratando de sacar. Es para que vean en lo que se van a meter ustedes también si lo sacan, eh. Vean nada más. Son llantitas de goma. Son llantitas de goma, vean. Ahí se puede ver. Ok. Está muy chido. Está muy bonito. Metal, metal. Excelente, Raza. Vean. Ahí está el primero. Ahí tenemos el primer. Ahí tenemos el primer Barbie, Raza. Y creo que no le hace falta nada. Viene bastante bien detallado. Posiblemente, tal vez, las luces, ¿no? De enfrente. Ponerle un silver más bonito. Pero la neta, no le falta nada. Raza. Ese está bastante parecido al regular, ¿no? Al básico. Creo que por aquí lo tenía, Raza. En lo que lo miran, ahí lo vamos a buscar, eh. ¿Oyeron? Ahí pasan enfrente, ¿no? Vamos a ver si encontramos el que destapamos la última vez. Aquí está. Sí, es bastante parecido, ¿eh? Vean. Aquí está el regular. Aquí está el regular. Viene un poquito más detallado que el otro, pero... Este está buenísimo también. Bueno, prácticamente no te pierdes de nada si no tienes el... El del... 4Pack, ¿qué? Hmm. Bien. Está bastante parecido, bastante igual. Bueno, sí es que utilizan el mismo molde, ¿no? Más o menos. La única diferencia más remarcada serían los interiores. Si ven, es rosado blanco el interior. Y este es totalmente blanco, ¿eh? Del regular, ¿eh? Vean nada más. Ahí está. Rosado y blanco. Está súper chido, Raza. Y lo que lo ven ahí, un par de minutitos, vamos a sacar el otro. Y lo vamos a ver, ¿eh? Vean. Ahí están las diferencias. Y la pintura es de mucha mejor calidad o tiene una capa de clear el otro sobre, ¿ok? Porque se ve mucho más brilloso y se ve mucho mejor la pintura, ¿eh? Vean. Sí existe una, no, 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 Raza. Sí existe una diferencia bastante marcada, ¿ok? Bastante, bastante marcada en este caso. Vamos a sacar el otro Raza, ¿ok? Y lo que ven es más o menos ahí de cerca. Ahí está, ya lo sacamos y vamos a limpiar las cerdas que le quedan en medio de las llantas. Están bastante raras. Aquí. Con cuidado porque puedes doblar el axle y queda toda panda la llantita, ¿eh? Ahí está, ya está limpio. Ahí está. Ahí estamos. Con el, con la segunda pieza que obviamente rasa, eh, son iguales los rines. La María, aquí está el amarillo. Son iguales, el interior es amarillo también, con sus franjas blancas. La placa es rosada, ¿eh? Dice Barbie, por ahí. Ok. Lo vamos a poner a bailar un ratito. Vean nada más, qué chulo. No, 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 no. Esto está sumamente bonito, Raza. Sí me gustaron, están muy bonitos. La pintura está bastante bonita, está bastante buena. Como les digo, estos esmaltes que están utilizando para estos trabajos, está bastante buena, ¿eh? Está bastante, bastante buena la pintura que están utilizando para estos casting. Como les digo, el Silvia me gustó bastante, ¿eh? Me gustó bastante. El color profundo que tiene un azul bastante bonito, ¿eh? El que viene, Raza, es totalmente clásico, ¿eh? Los Corvettes. Ok, Corvette. 56 Corvette Collector C. 56 Corvette. Interesante Barbie. Muy bonito. Lo dejamos allí un minutito, Raza, para que ustedes se diviertan y lo puedan ver a más calidad. Alguien me decía, por ahí, brother, ¿sabes qué? Tengo el Klagen Dagger blanco y la neta es que me costó conseguirlo y pues no quería sacarlo y verlo como venía de adentro y pues gracias por haber mostrado el Klagen Dagger blanco por dentro porque así ya no abro el mío. De eso se trata, Raza. De eso se trata. Si tú no quieres abrir tu paquete, tu regular, un Threshold. Un Super, lo que sea, pues aquí lo puedes ver, ¿no? Por ejemplo, hay gente que pues solamente alcanzó uno, ¿no? Uno de estos 4packs, ¿ok? De Barbie, entonces, ah, no quieren sacarlo, pues no lo saquen, Raza, no lo saquen. Veanlo aquí con el mapache, ¿no? Compartan el video, Raza, si conocen a alguien que quisiera ver estos casting así como se los estoy mostrando yo, ¿ok? Compartan, compartan. Ahí con su compadre, con su comadre, comadre, mire, aquí está este, no lo voy a destapar, aquí lo destapó ya el mapache, ¿eh? Para que los veamos completitos. ¿Ok? Ahí está. Hecho una belleza. Este otro que les voy a mostrar a continuación. Es el clásico, clásico, ¿eh? El color clásico, totalmente. Pero en lo que los sacamos, Raza, ustedes se divierten ahí con ese que está girando en el display, ¿ok? La última vez que estuve en el Walmart, Raza, nos fue mal. Casi nos sacan. Nos querían echar a la policía porque no tenemos derecho a estar haciendo videos, dijeron. Ni estar grabando a nadie. Verdad. La supuesta manager. Así es que, bueno, dije, pues ni modo. Dijo que iba a llamar a la policía. Estuve dos horas ahí esperando a ver a qué hora llegaba la policía. Y nunca llegó, ¿eh? Y le dije a la tipa, ¿no? ¿Sabes qué? Le dije hoy en día en Estados Unidos. La policía. Ni siquiera el... 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 El security, ¿no? Estuve como... ¿Qué será? Como unos 40 minutos más después del percance que hubo ahí del altercado. Porque la señora pensó que yo estaba haciéndole video a ellas. Porque estaban encima de las cajas cuidando la paleta. No había nada, Raza. No había necesidad de hacer lo que hicieron. Entonces, yo estaba con mi cámara ahí, pues, tranquilo, ¿no? Y me dijo, ¡ay! No puedes estarnos grabando, que no sé qué. No las estoy grabando a ustedes. Pero como pues cuando la gente se porta necia, Raza. Yo me quedo callado y no digo nada. Así es que... Sí, está grabando, que no sé qué. Nos está... Nos está grabando en el video, que no sé qué. Y pues, ¿para qué les digo no? ¿Para qué les digo no? Entonces, No van a entender. Voy a llamar a la policía de inmediato. Quedé ahí haciendo la mímica de que estaba llamando a la policía. Finalmente, pues, cuando ya me iba 45 minutos después. Porque se sorprendió que todavía no hubiera ido ahí. Yo no estaba haciendo nada malo, Raza. En absoluto, ¿no? Lo malo es que estaba una cajita abierta de Matchbox y yo quería verla. Pues, y cuando la abrí, pues, iban pasando ellas y se volvieron locas, ¿no? Entonces, me dijeron, ¿abriste la caja? ¿De qué me sirve decirles que no si me van a estar acusando? ¿Ok? ¿Te la vas a llevar toda? Me dijo, no. Le dije, no, no. Me la voy a llevar toda. Además, no me voy a llevar ninguna pieza. Ya está cerrada la caja. Ya la cerré. No puede estar abriendo caja. Pero se volvió loca la tipa, ¿eh? Se volvió loca, Raza. En serio, ¿eh? Y, pues, cuando la gente se vuelve así loca, pues, no. ¿Para qué estar, este... Tratando de dialogar con gente así, ¿no? Que están tratando de hacer puntos para ver si aumentan, ¿verdad? Para ver si suben de categoría en el Target o en el Walmart, ¿no? Bueno, en el Target nunca casi hemos tenido problemas así. Creo que la última vez que tuvimos problemas con alguien lo removieron, ¿eh? Lo removieron de su puesto porque se portó bastante despota hasta donde yo averigüé, ¿no? Pero, como les digo, Raza, cuando la gente se porta así conmigo y son necios y todo eso, que no vale la pena dialogar con estas personas porque no te van a entender, no van a hacer caso, no... No... No se molestan en siquiera investigar, ¿no? Así es que no, no le contesté ni nada, yo solo me quedé ahí. Al final le dije antes de irme, ¿no? Le dije, porque ya, pues, ya estaba de tarde, ¿no? Ya estábamos tarde, Raza. Por eso les digo que no ha habido cacerías buenas esta semana más que solo problemas, ¿no? Entonces, le dije al final, ¿no? ¿Sabes qué? Es feo que la gente se comporte como tú, le digo, en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué te hace pensar que la policía va a venir? O que yo te voy a creer que la policía va a venir por mí, le digo. Habiendo tantos asaltos y atracos por todos lados en estos momentos, le digo, por causa de leyes que han pasado en estos gobiernos, le digo yo, este gobierno, ¿qué? ¿Qué te hace pensar de que va a venir la policía por alguien que está haciendo un video aquí y que abrió una caja? ¿Cuál es el delito, le dije? Solo se me quedó viendo nada más. ¿Cuál es el delito? ¿Qué fue lo que yo hice para que tú creas que yo te voy a creer que vas a llamar a la policía? ¿Qué gente más ridícula, gente? En serio, ¿eh? En serio. No sé si tal vez, creo que tengo el video por ahí, creo que tengo el video por ahí y tal vez ponga un par de clips ahí, porque sí creo que se lo merecen. Pero bueno, continuemos en lo nuestro raza. Pasamos al siguiente clásico, ¿ok? De estos. Y bueno, igual, vean. Tiene los mismos rines, las mismas llantitas. Pensé que iban a ser diferentes las llantitas, pero no, son iguales. Vean el interior. La calidad de detalles. Ahí está la calidad de detalle, está muy bonito, raza, está muy chido. Vean. Celeste blanco. Celeste blanco. Entonces, me fui, raza, me fui... 30 o 40 minutos después. No estuve dos horas, mentira, raza. O sea, 40 minutos después y le dije, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está el security? ¿Dónde está lo que me acabas de echar? ¿Dónde está el que me vas a intimidir? Le digo, no me vas a intimidir en lo absoluto porque no estoy haciendo nada malo. No hice nada malo. ¿Ok? Pero tampoco me voy a detener a explicarles, ¿sabes qué? Yo tengo un canal de YouTube, porque esa gente es retrógrada, ¿no entienden? Yo les llamo trogloditas, ¿no? Porque, la neta, yo no sé cuál es el interés de ellos. Como les digo, lo único que yo puedo ver es que quieren hacer puntos porque algún día quieren llegar a ser managers, quizás, no sé. Pero bueno, el caso es ese, raza. Ahí está ese color celeste. Creo que le falta detalle. Le faltan las luces. Obviamente esto no lo voy a tocar, raza. Creo que vamos a utilizar alambritos de hierro, de metal, para volverlos a poner en el display. Porque no quiero sacarlos del display. ¿Ok? Porque el display está bastante bonito. Está muy bonito, ¿eh? Como te digo, mis hunters, si no quieres abrir la caja, si no quieres abrir el carrito, el blister o algo así, pues, te recomiendo. Por ahí hemos hecho bastantes liberaciones. Si quieres ver alguna pieza, ¿no? Ahí está, mis hunters. El tercer carrito. De el Barbie Collection, ¿ok? Barbie set. Bastante, bastante bonito, ¿eh? Me gusta un chingo, me gustó. Está muy bonito. Pero el del final, el que te he dejado para el final, raza, está de pelos. Lo que le sigue, ¿eh? Me parece excelente, me parece muy bonito. No sé, raza, yo creo que sí, ¿no? Van a salir en... Sí, pues, a fuerza. Van a dejar de producirlo. Nel va a seguir saliendo en los básicos, en los colores que estamos viendo, ¿no? Nada más que básico, regular, ¿no? Como este, ¿no? Sin llantitas de hule. Con el interior blanco. El exterior con una pintura... Regular, ¿vean? Esta es una pintura regular, ¿sí? ¿Ok? Nada que ver con alguna pintura... Y... Como esta, ¿vean? Es que esta me parece extraordinaria, esta pintura. Este esmalte, ¿eh? Vean cómo brilla, qué bonito, ¿eh? Excelente. Seguimos viendo ahí el... Corvette Celeste. Bastante, bastante interesante, mis Hunters. Y las llantitas son... De goma. Cara blanca. Y si tú lo sacas y no te gusta la cara blanca o algo así... Vamos a ver cómo se mira con... La carita negra, ¿ok? Porque también le puedes dar vuelta a las gomitas, ¿no? Si no te gustan así... Blancas. Que ahorita se los muestro, ¿ok? También le puedes dar vuelta y que se vea... Aquí las estoy cambiando, ¿eh? Bueno, no las estaba... Sacando, ¿no? En toma, pero... Aquí las vamos a cambiar para que veas cómo se ven negras. Que no es mala idea, ¿eh? Se ve un poquito más agresivo, menos fantasía, ¿no? Aunque el toque clásico se lo dan las llantitas cara blanca, ¿eh? Te recuerdo, mi Hunter, que si estás manipulando mucho las llantitas cara blanca... Se borra... Se borra la línea blanca, ¿ok? Muy delicado... Es bastante delicado la llantita... El lado blanco, ya que es pintura, Raza... O sea, no es otra cosa que pintura, ¿no? Bueno, aquí ya lo cambiamos... Se ve mucho mejor, ¿eh? En algunas ocasiones, pues sí, vean... Vean, ahí está... Se ve mucho mejor, ¿no? Para mí, yo creo que... Se ve mucho mejor así con sus llantitas... Negras regulares, ¿no? De goma... Es de esa forma en que... Le puedes dar un plus, ¿no? Dándole vuelta a la llantita, la neta... Y así parece menos fantasía, ¿eh? Parece menos fantasía, Raza... ¿Qué les parece? Se los voy a dejar un minutito ahí para que lo vean bien... Ok... Qué chulada... ¡Wow! Sigan viendo... Sigan viendo... Vamos a cerrar el otro... Vamos a cortar el otro en lo que están viendo ese... Y vamos a irlo limpiando... Luego vemos con qué los amarramos de nuevo... Para volverlos a poner en su... Diorama... Cuéntenme, Raza, ¿cómo les ha ido? ¿Han cazado algo bueno? Supe que en algunos Target... No... Muy lejanos de aquí, de Orange County... Eh... Ya estaban saliendo los Team Transport... Los Team Transport Fast and Furious, ¿eh? ¡Wow! Esta pieza está... Lo que le sigue de extremo, ¿eh? Está... Fantástico, Raza... Y si vamos a hacer la misma jugada... Este viene mucho mejor detallado... Y mucho más bonito que todos estos, ¿eh? Me gustó, Raza... Ahorita se los vamos a poner ahí... Trae unos detalles bastante bonitos, ¿eh? Y más que todo... La pinturita Flat... Silver está muy bien... El color gris está muy bonito, ¿eh? Bueno... Pasamos al siguiente, mis queridos Hunters... Ok... Saludos a todos mis brothers... De Colombia... De Argentina... Perú... España... Guatemala... El Salvador... Saludos, saludos, saludos... Especiales para todos mis amigos mexicanos... Que nunca se pierdan mis videitos, ¿eh? Que son la gran mayoría... Que conforman... La gran familia de STH... La Cueva del Mapache Hunter... Saludos a Chile... Allá hay algún par de suscriptores en Chile también... Que siempre... Nos mandan saludos a todos... Vean nada más... La calidad... De detalle de... Este Corvette Barbie... Wow... Me gustó mucho, ¿eh? Está muy bonito, Raza... ¿Qué opinan ustedes? Déjame en la casilla de comentarios... ¿Qué opinas, mi Hunter? Con respecto a este... A este diorama... De 30 dólares... Más envío, obviamente, ¿ok? En total... Salen alrededor de unos... Con todo y taxa y todo... 70 dólares por las dos... Por los dos que pedí, ¿eh? ¿Y saben qué? No viene recibo, Raza... No sé si lo enviaron... Vía email... Pero no... Viene recibo... Lo busqué recibo ahí... No, no, no viene... Pero bueno... Esa es otra historia... ¿Qué les parece, Raza? Vean nada más... La calidad de detalle... Que tienen los asientos... Vean los asientos... Vean el interior... Para mí... Este es el más bonito... De los cuatro, ¿eh? Vean los asientos... Las luces son amarillas... Las flamas amarillas rojo... ¡Wow! La plaquita no es totalmente rosada... No es totalmente rosada... Se desenfocó esta... Pausa y regreso... Desenfoca bien gacho... La verdad... No sé por qué, Raza... Desenfoca demasiado gacho mi cámara... Creo que en esta ocasión... Pues tampoco hicimos bien... En conseguir este tipo de dispositivo móvil... Para hacer video... O sea, aunque... Lo afamaron muchísimo... Ok... El Google Pixel... Lo afamaron bastante, Raza... Creo que no va a funcionar... Para nuestros objetivos... Ok... Pero bueno... Ahí lo tenemos ya... El Corvette... Ok... Vamos a darle vuelta a la llantita... Mis Haunters... Para... Verlo... Totalmente... Ah... Totalmente... Negros... Ok... Porque como se los digo... A algunas personas... Pues no les gusta... Las llantitas cara blanca... Y yo me incluyo... Raza... La neta... La neta... No me gustan mucho las llantitas cara blanca... A excepción de algunos... Algunos modelos... Ok... Algunos modelos que sí... Se ven bastante bonitos... En esta ocasión... Esto lo vamos a dejar así... Ok... Cuidado con los cristales... Porque son bien frágiles... Son muy muy frágiles... Estos cristales... Y no valdría la pena... Pues romperlos... Aunque yo creo que son iguales... Pero tendrías que destapar el casting... Para poderle cambiar... El vidrio... El cristal... Tendrías que destaparlo... Si lo rompes... Porque es igual a... Al básico... Ok... Es igual... Exactamente igual al básico... Ahí está... Muy bien... Muy... Muy bien... There you go... There we go... Here we go... Again on my own... Ahí está... No... No... Hoy sí se ve mucho más agresivo... Vean... Ja 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 ja... Vamos allá... Que es cuando se pasa... A la otra cámara... Se supuestamente trae una cámara más... Pero bueno... Trae dos cámaras... ¿No? Funcionales... Y un sensor... Que no sé qué... Que ya... Pero yo creo que todo es mentira... Pero bueno... Ahí está... Vean nada más... Que agresivo se ve así... Así se ve un poco más... Realista... ¿No? Y... Un poco menos fantasía... Como les digo... Ok... Vean el detalle de los asientos... Está muy bonito también... Está súper súper chido... Raza... ¿Qué les parece... Estos Corvette... ¿Qué les han parecido Raza? Déjame en la casilla de comentarios... ¿Qué te parecen estos Corvette? Ok... Ok... Ahí está... Bueno... Más o menos entrado por ahí... Más o menos... Entonces... Mis Hunters... Esto ha sido... Esto ha sido... Los cuatro Corvettes... Bastante... Bastante interesante... Muy bonitos... Cuéntame en la casilla de comentarios... ¿Qué opinas Raza? ¿Me los pudiste cazar? ¿Los pudiste agarrar? ¿Será que no te arrepentiste... De no agarrarlos... Mi querido Hunter? La neta... No... Yo no me arrepiento... Están muy bonitos... La neta... Están bastante... Bastante bien... Metal Metal... Real Riders... Extremadamente bonitos... Los detalles que traen... Muy muy bien detallado... Pero el que se llevó... Las palmas... Yo creo que ha sido... Este gris mate... Este gris mate... Está muy muy chido... Muy bonito Raza... Considero que sí... Vale la pena la inversión... Considero que... Están bastante... Bastante bien acabados... Y bien bonitos... Bueno mis Hunters... Pues yo creo que nos vemos en la próxima... No sin antes agradecerles... Mis Hunters... El que hayan estado aquí conmigo... Aquí con STH... La cueva del Mapache... No olvides de dejar tu poderoso like... No olvides de... Suscribirte a mi canal... Mi querido... Mi querido Hunter... Deja tu comentario... Que opinas con respecto a estos casting... Y... Para el final... Lastimosamente pues no puedo... Ver... Cuantas piezas... Hay... Hasta el momento... Vendidas... O cuantos patrocinadores... Hay hasta el momento... Por el momento no puedo ver eso... Pero... Cuando lo revisé... Ya había más de 3.800... Está bastante lento Raza... Yo creo que no vamos a alcanzar a llegar a los 10.000... La verdad que no sé... Bueno... Si es cierto... Si es bastante... Es muy muy caro... 250 dólares... Considero que... Está bastante bastante elevado el precio Raza... Y es el motivo por lo cual la Raza no... Se está animando a agarrar el... El Chevy Bel Air... Candy Stripper... Ok... Está bastante difícil que la gente pues... Lo pueda agarrar... No... No todos estamos en la misma capacidad... Incluyéndome a mi Raza... Que yo todavía estoy tratando de... De reunir el dinero... Para poder incluirme entre los patrocinadores... Y ver si podemos llegar... Hasta los 13.000... Para desbloquear... El Candy Stripper... Uno en 64... Que es el que deseo más tener... Bueno mis Hunters... Pues nos vemos en la próxima... Nos vemos en un unboxing... Nos vemos en una cacería... Nos vemos en un liberando... Nos vemos en un... Mejorando tus Hot Wheels... Tus... Uno en 64... Cambio de llantitas... En lo que se nos ocurra primero Raza... Nos vemos en la próxima... Mis queridos Hunters... Cuídense mucho... Se despide de ustedes su amigo... El Mapachón... Hasta la vista... Hunters... Wow... Que chulada... Bye people... No se olviden... Que los quiero un chingo... Bye... Está feo esto Raza... Ahí está... Hasta la próxima... Hasta la próxima mi gente... Bye... Gracias por ver el video.